Hola, buenas noches y bendiciones para todos. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da una vez más de estar con ustedes por medio de este medio para compartir la palabra de Dios en una impartición de parte de Dios y del Espíritu Santo para tu vida, para tu familia, para los tuyos. En estos tiempos sabemos que es cuando más necesitamos la dirección de Dios. La dirección de Dios, la palabra profética es una palabra que trae dirección a nuestra vida y nosotros como ministerio y en lo particular pues queremos, queremos ser ese canal como iglesia pues para que la dirección llegue a tu casa, a tu familia, a tu vida. Porque los tiempos son malos, pero los que estamos en el Señor, todo ayuda a bien y la bendición y la protección de nuestro Padre Celestial está con nosotros. Así que hay que darle la bienvenida a todos los que nos sintonizan en este momento, que se conectan con nosotros, pues bienvenidos todos. Y te invito para que puedas compartir este programa, comparte el enlace con tus amigos, con tus familiares a través de WhatsApp. Aprovecha este momento antes de comenzar porque hoy va a ser un momento muy importante y la palabra que quiero compartir con ustedes hoy es muy, muy importante para este tiempo y debe ser entregada el día de hoy. Por eso oro al Señor para que si tú estás conectado con nosotros, sea el Espíritu Santo quien te hable, sea el Espíritu Santo, quien te revele, quien te dirija, pues todo el pueblo de Dios debe estar en conocimiento de lo que está sucediendo en la voz profética, lo que el mover del Espíritu Santo. Alguien se preguntará por qué, pues siempre hablamos en el tema profético desde este programa o nos referimos a las palabras proféticas en este tiempo. Porque el día de hoy quiero estar hablando sobre la remembranza profética, remembranza, recordar. Hoy vamos a recordar todo lo que el Espíritu Santo nos ha hablado para este año 2020 y específicamente voy a estar hablando lo que el Señor me ha mostrado y ha hablado el Espíritu Santo acerca de las cosas que vendrán a partir de este mes de septiembre, octubre y el mes de noviembre. Hoy viernes, hoy está pues ya pasada las seis de la tarde, pues ya empieza un nuevo día en el calendario hebreo y ya se empieza a celebrar en el mundo espiritual una gran convocatoria de mucha importancia, que es la convocatoria de Dios, que es de las trompetas. Y esto tiene un peso espiritual y un peso profético que el pueblo de Dios no puede pasar por alto. Al contrario, los que estamos en el mover del Espíritu, usted y yo, que estamos conectados con el Espíritu Santo, sabemos que estas fechas Dios no las pasa desapercibidas. Por eso una iglesia entendida en lo profético y respondiendo a la pregunta que dice, ¿por qué tal vez hablamos de estos temas, el tema profético? Pues es mi responsabilidad como ministro del Señor poder entregar el mover que el Espíritu Santo está haciendo a su pueblo y lo que él está haciendo y lo que él va a hacer. Para eso es la voz profética. Una voz profética trae dirección, una voz profética trae revelación y cuando trae dirección y revelación no lo trae para asustar al pueblo, para asustar al mundo, para tratar de manipular a través de esto, a través del miedo o del temor. No, en ninguna manera. La palabra profética viene es para dar dirección, orientación, alertar de algo que ha sucedido, que va a suceder y la iglesia estar entendida, tomar las acciones correspondientes según la palabra de Dios para vivir dentro de la bendición que Dios tiene para su pueblo. Para eso es la palabra profética. Y nosotros como iglesia bajo un gobierno apostólico y profético, pues el mover del Espíritu Santo es constante. El Espíritu Santo se está moviendo y tenemos que estar entendidos en lo que Dios está haciendo en este tiempo. Por eso en este momento quiero conversar con usted y quiero que usted preste mucha atención. Disponga su corazón si tiene para notar, a tomar notas, puede hacerlo. Si lo está conectado con nosotros en vivo, en diferido, puede repetir esto, compartirlo. De manera que yo quiero que la palabra de Dios fluya y, por supuesto, haya un pueblo entendido para estos tiempos. Vayamos al libro de Job, capítulo 24, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso, ¿por qué los que le conocen no ven sus días? Vuelvo y repito. Puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso, entonces, ¿por qué los que le conocen no ven sus días? ¿A qué se refiere este versículo en específico del libro de Job? Sabes, para Dios no hay nada oculto, para Dios no hay sorpresas. Dios conoce el pasado, el presente y aún conoce el futuro. Escrito está, ya Él sabe lo que ha de venir, las cosas que han de acontecer. Para Dios no es oculto entonces los tiempos. Y si para Dios no es oculto los tiempos, para el pueblo de Dios tampoco es oculto. ¿Cómo es esto, pastor? Alguien se pregunta. Pues escrito está, el Señor no va a hacer nada sin antes mostrarlo a sus siervos los profetas. El Señor, todo movimiento, toda intervención en la tierra, desde la antigüedad, Él siempre se ha movido de esta misma manera. Antes de hacer algo, lo muestra primero a sus siervos los profetas. ¿Por qué? No para asustar a nadie, no para traer miedo, temores, sino para que la voz de dirección y orientación al pueblo sea recibida con tiempo y un pueblo se prepare para lo que Dios va a hacer. ¿Estamos aquí, iglesia? Por eso, la pregunta entonces sería lo que leemos acá. ¿Por qué para los que le conocen, hablando de Dios, ¿por qué para estas personas, su pueblo, no ven estos días? ¿Por qué para el pueblo de Dios es un misterio? ¿Por qué para el pueblo de Dios tal vez le viene de sorpresa? Y es que, pues, entendamos algo. Estamos en un sistema de un mundo, un sistema de engaño, un sistema que ha querido engañar al pueblo a través de qué? De la distracción, distracción de todo lo que te rodea, los afanes de la vida que te están rodeando, la economía, la fama, el dinero, el tener los bienes materiales, alcanzar todas estas cosas. Pues ha sido un sistema creado por el enemigo para traer distracción y desenfocar primeramente a los escogidos y los hijos de Dios, quienes tienen por herencia el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Y el gobierno de Dios se manifiesta a través de ello para bendición a las naciones. Pero si estas personas que son llamadas para este trabajo, para gobernar bajo el poder del Espíritu y manifestar el reino, están distraídas en los afanes del mundo, están distraídas, agobiadas como aquellas semillas que caen en los espinos con las cosas del mundo, ¿cómo entonces van a entender el mover profético de Dios si no oran? ¿Cómo van a entender el mover profético de Dios si no lo buscan y no intiman con el Señor? ¿Cómo van a entender lo que Dios quiere hacer en sus familias, en su trabajo, lo que Dios está haciendo en el mundo, en su país, si no tienen tiempo con el Señor? Bueno, de eso se trata. Entonces, este pueblo lamentablemente ocurren las cosas, Dios llega el momento, Dios tiene que intervenir y mucho pueblo es sorprendido, mucho pueblo de Dios pues cae en la sorpresa, viene la angustia, vienen los temores, viene la palabra o la oración. ¿Por qué Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mi familia? ¿Por qué? Simplemente porque no se pusieron en orden, dudaron de la palabra de Dios, dudaron en obedecer, tardaron en poner orden en su casa, poner orden en su familia, poner orden en su fe y en consecuencia Dios tuvo que seguramente estremecer tu casa, estremecer tu familia, ha estremecido el mundo y eso te alcanza, no porque Dios es malo o no te avisó, simplemente que llegó el momento y no estabas preparado y en la misericordia de Dios, Dios usa toda la circunstancia para fortalecerte, para encauzarte en el camino, para guiarte porque hay una promesa de Él para tu vida que es la salvación. Pero aquellos entendidos, aquellos que se prepararon, aquellos que buscaron al Señor, aquellos que saben lo que Dios está haciendo, no te tomará por sorpresa. Bueno, nosotros como ministerio, pues Dios nos ha hablado muchísimo, no desde ahora, sino desde hace muchos años atrás, ha venido un mover profético a esta casa, Dios ha venido hablando, Dios ha venido mostrando y todo lo que estamos viendo en esta casa vino nuevo, no nos ha tomado por sorpresa. El mismo hecho de que nosotros no nos podemos reunir en las iglesias, ya Dios lo había hablado hace más de tres años aquí en la iglesia, Dios ya lo había dicho, llegará el momento donde no se podrán congregar en los templos, los templos cerrarán. Nosotros no entendíamos cómo sería esto, pero ahora lo vemos, ahora sabemos y así el Señor nos ha venido hablando y mostrando de las cosas que sucederían, porque su palabra es verdad, su palabra es fiel. Por eso, antes de hablar acerca de lo que viene para este tiempo y lo que el Señor nos ha mostrado acá, para el mes de septiembre, estamos en el mes de septiembre y en esta noche, ya en el mundo espiritual, hay movimiento espiritual, ¿para qué? Para que hay ángeles moviéndose para hacer la voluntad de Dios, viene movimiento, tiempo de trompeta, ¿qué significa trompeta? Alertas, alerta, una proclama, algo empieza a suceder, algo va a pasar, entonces hay una convocatoria de Dios a su pueblo, pero quiero que haya un pueblo entendido, por eso quiero traer varias cosas que el Señor nos ha hablado para este tiempo. Número uno, Dios nos ha hablado acerca de un tiempo de ejecución, año 2020, tiempo de ejecución, desde el primer minuto de este 2020, Dios nos llamó un ayuno y en ese ayuno, Dios nos empezó a hablar, en los días siguientes, Dios nos empezó a hablar, una de las cosas que nos dijo, tiempo de ejecución, cuando hablo de ejecución, es de ejecutar ya la obra del Señor, por mucho tiempo Dios ha venido hablando y preparando a su pueblo, Dios ha venido preparando a su iglesia, ¿para qué? Para este tiempo, para este tiempo Dios ha empezado a preparar su carácter, Dios ha empezado a preparar, pues todas las cosas, para que el pueblo de Dios reciba la bendición y no sea movido, ni conmovido en el día malo, entonces tiempo de ejecución, se acabó, escúchame esto y le decía, se está acabando el tiempo de preparación, para muchas personas, el tiempo de preparación terminó, ahora es un tiempo de ejecución, en estos días estuve reunido con el liderazgo de nuestra iglesia y les decía claramente, hay que correr, el que no se monte en esto, se acabó el tiempo, ¿qué hicieron en estos seis meses? Seis meses donde pues el mundo ha sido movido, el mundo ha sido conmocionado, muchos han dejado de trabajar ministerialmente, han dejado de ejercer su labor dentro del ministerio, de lo que estaban haciendo, bueno, en este tiempo ha sido un tiempo de preparación fuertemente del Espíritu Santo, con cada persona, en tu mente, en tu corazón, en todas estas áreas, de modo que llegó el momento para ejecutar, ejecutar, ya vamos a llegar a eso, pero llegó el momento de la ejecución, el Señor también nos ha hablado y nos hablaba que llegó, está llegando el momento en este año 2020, un año de posicionamiento, un año de posicionamiento, un año donde Dios está moviendo, mueve los, hace todos los movimientos necesarios, ¿para qué? los movimientos necesarios para que entonces el pueblo de Dios cumpla su labor y la voluntad de Dios pueda llegar a todos, ¿a causa de quién? aquellos que Dios posiciona, donde deben de ser, donde deben de estar, ¿para qué? para que se cumpla su voluntad, entonces año de ejecución, año de posicionamiento, entonces en un año de, se acaba el año de la preparación en todo este tiempo, un tiempo de llamado, y un tiempo de activación de llamados, escúcheme bien lo que el Señor nos ha hablado, un tiempo de llamado, y activación de llamados, Dios está levantando del anonimato, hombres y mujeres, hombres y mujeres que tal vez no han estado al frente de un púlpito, que tal vez no han estado al frente de un ministerio, pero son hombres y mujeres que han sido preparados por el Espíritu Santo para este tiempo que viene, ha preparado tu carácter, ha preparado tu corazón, ha fortalecido tu fe, ha fortalecido tu esperanza en el Señor, esa esperanza y esa fe, te ha llevado a nuevos niveles de autoridad en lo espiritual, bueno, te quiero decir algo, si eres tú una de estos hombres o de estas mujeres, te digo que el tiempo ha llegado, hay posicionamiento, esta convocatoria que el Señor inicia a partir de hoy, vienen cambios para el mundo, primeramente para su iglesia, primeramente para los hijos de Dios, entonces con los llamados vendrá la ejecución, está entendiendo iglesia, con los que son llamados vendrá la ejecución de la voluntad de Dios, con aquellos que están entregados al Señor, con aquellos que están entregados bajo el gobierno que Dios ha establecido para la manifestación del reino en este tiempo, vendrá la ejecución para esta nueva temporada que inicia en el mundo a partir de este mes de septiembre, a partir de esta convocatoria que hoy se celebra, hoy 18 de septiembre del 2020, es importante al atardecer a las 6 de la tarde, el 18 de septiembre, todo el día del 19 de septiembre, en lo espiritual hay una convocatoria espiritual, hay movimiento y ya vamos a hablar de eso, pero remembranza, ahorita estamos en remembranza de las palabras que Dios ha hablado en este tiempo, siempre por supuesto, seguirá el Espíritu Santo preparándonos, seguirá el Espíritu Santo guiándonos, moviéndonos hacia donde Él quiere llevarnos al nivel espiritual, donde Él quiere llevarnos para este tiempo, Venezuela y el mundo viene una nueva temporada, un nuevo tiempo inicia a partir de ahora, un nuevo tiempo que el mundo va a ser testigo de lo que va a pasar, en Venezuela Dios ha estado trabajando, hombres venezolanos que estamos acá en Venezuela, donde estoy en este momento, y venezolanos que están afuera, sea que estés afuera, pero eres venezolano, las bendiciones y mejor dicho, el movimiento, el trato de Dios con Venezuela, les llega a todos los venezolanos, donde quiera que estén, así estés en la China, en Japón, en cualquier país del mundo, por ser venezolano, hay un trato de Dios contigo, porque el trato no es solamente en la tierra de Venezuela, el trato es con los venezolanos, porque hay una carga profética sobre este país, hay una carga profética, hay un manto profético sobre Venezuela, y obviamente quien es Venezuela, todos nosotros los que nos identificamos con esta nación, Dios va a hacer algo, y Dios va a hacer algo y no va a cambiar, no va a dejar de hacerlo, pero para lograr hacerlo, es necesario mover los fundamentos, que ya ha empezado a hacerlo, y ahora viene la parte del estremecimiento, para mover y derribar lo que se deba de derribar, para que se pueda levantar esa nación, que ha sido profetizada, una nación que será luz, para todas las naciones de la tierra, una nación que se levantará, como con un liderazgo en lo espiritual, para atender las necesidades espirituales, de muchas naciones del mundo, escúchame lo que te estoy diciendo, por eso es que nosotros como venezolanos, y esta nación ha sufrido tanto, porque el Señor primero tiene que enseñar, a depender de Él, en las condiciones más difíciles, que la confianza y la fe, sea procesada por el fuego, y aquellos que venzan en ese momento, aquellos que venzan la prueba del fuego, sea que estés dentro de Venezuela, o sea que estés fuera de Venezuela, si vences esto, serás usado por Dios, por la mano de Dios, como esa generación, que Dios levantará en esta nación, para llevar su gloria, a todas las naciones, de igual modo al mundo entero, al mundo entero, quiero decir, que viene un movimiento, y un sacudimiento también, a todas las naciones del mundo, pues cuando Dios hace una convocatoria, Dios hace una convocatoria, a nivel general, primeramente el trato es con su pueblo, y normalmente es su pueblo, quien es entendido, en el mover del Espíritu Santo, y a las convocatorias de Dios, pero Dios no se limita a trabajar, con su pueblo, Dios trabaja con todas las naciones, de la tierra, pues Él es el Rey Señor, de la tierra, del cielo, debajo de la tierra, de todo el universo, así que los planes de Dios, se van a ejecutar, y se van a llevar a cabo, Dios avisa, Dios alerta, dos mil años, el Señor, ha enviado a sus siervos, a todo el mundo, a predicar el Evangelio de la paz, el que recibió, las buenas nuevas de salvación, es un bendito de Jehová, un bienaventurado, pues la revelación, y la protección, y el reino de Dios, está manifiesto en su vida, quien rechazó, la palabra profética, quien rechazó, el conocimiento de Cristo, y la entrada, al reino de Dios, pues entonces, pues es mejor, que se prepare, porque el sacudimiento, que viene para la iglesia, va a ser tan tremendo, tan tremendo, que será muy difícil, mantener la cordura, y la fe, aquellos que no tienen la paz, que sobrepasa, todo entendimiento, los tiempos, que Dios ha profetizado, para el fin del mundo, empiezan, empiezan, iglesia, y vuelvo y digo, con esto, no estoy para asustar a nadie, la palabra profética, es una alerta, al pueblo de Dios, pero te puedo decir algo, y la certeza, con que te digo esto, quien está dentro, del gobierno de Dios, dentro del reino de Dios, no tiene nada que temer, no tiene nada que temer, porque dice su palabra, que es necesario, que todas estas cosas sucedan, entonces vendrá el fin, y una iglesia, escúchame, una iglesia, que tiene al Espíritu Santo, no tiene temor, porque el Espíritu mismo dice, ven Señor Jesús, ven, entonces, el deseo de la iglesia, es que venga Cristo, el deseo de la iglesia, no es que Señor, no me quiero ir todavía, quiero seguir viviendo, la vida aquí en la tierra, yo quiero seguir viviendo, y teniendo los placeres de la tierra, no me quiero morir, no me quiero ir al cielo todavía, aguántalo, no, si alguien piensa así, no tiene la revelación del Espíritu, en su interior, porque el Espíritu mismo gime, Señor Jesús, ven, ven a la tierra, y la iglesia clama eso, porque para nosotros, es una ganancia, que Cristo venga, para cada uno de nosotros, y cuando vemos esto, y sabemos el mover del Señor, sabemos que el tiempo está cerca, y es cuando más hay que predicar, hay más, hay que prepararnos, porque vienen esos dolores, esos principios de dolores, para el mundo, y la iglesia está, como se los he enseñado, la iglesia está, para hacer la respuesta, para el mundo, escúchame iglesia, la iglesia está acá, el gobierno, de la iglesia de Cristo, está puesto en la tierra, para qué, para anunciar la paz, para predicar la paz, para predicar la salvación, que es en Cristo, para dar respuesta, al que está perdido, allá afuera, por eso, el arrebatamiento, no puede venir todavía, hasta que vengan, con el cumplimiento, de algunos eventos, que están por cumplirse, porque, porque para Dios, es necesario, que la iglesia, esté en la tierra, para proclamar, el evangelio, y que todos procedan, al arrepentimiento, por eso, los corazones, de aquellas personas, que permanezcan duro, bueno, se perderán de eso, pero la iglesia, está en la tierra, para predicar su evangelio, para predicar, y manifestar, el poder de Dios, en este tiempo, por eso, es que Dios, está haciendo, de un pueblo, poderoso, un pueblo, aguerrido, en este tiempo, un pueblo, una generación, conquistadora, el Señor, nos hablaba esto, y volviendo a la palabra, que Dios, nos había hablado, en este año, Dios nos dijo, este año, Dios está levantando, una generación, aguerrida, una generación, conquistadora, una generación, y nos decía, como de león, una generación, de león, que ruge, una generación, una generación, que no tiene temores, a lo que está viendo, allá afuera, sino una generación, que se levanta, en el poder, del Espíritu Santo, que cuando veamos, afuera muerte, nosotros, hablamos vida, que cuando vemos, enfermedad, nosotros, y nosotros, hay salud, y declaramos vida, sobre todas las personas, una generación, que no tenga temores, a hablar la palabra, de Dios, con denuedo, una generación, que habla, y predica la palabra, con el poder, y la manifestación, del reino, el poder sobrenatural, el Señor, nos hablaba, que es una generación, sin apariencia, de piedad, se acabó, la apariencia, el Señor, a partir de este tiempo, y a partir de estos meses, que vienen, estos tres meses, el Señor, va a empezar, a quitar la apariencia, el Señor, va a empezar, a quitar, aquello, que la gente, por mucho tiempo, se escudó, se escondió, diciendo, soy cristiano, soy hijo de Dios, pero actuaba diferente, ¿sabes por qué? Porque Dios, está restaurando, su gobierno, Dios, está restaurando, su iglesia, porque Dios, necesita, una iglesia, aguerrida, una iglesia, conquistadora, una iglesia, con que Dios diga, yo cuento, con esa iglesia, al 100%, es una iglesia, que me ama, una iglesia, apasionada, una iglesia, que entiende, que lo que hablamos, esto, esto no es religión, esto no es, de fin de semana, esto no es, una investidura, que quito, y me la pongo, y me la quito, esto no es, que voy a la iglesia, y soy parte de una iglesia, y listo, se trata, de que esto es vida, somos el gobierno, de Dios, aquí en la tierra, y ese gobierno, de Dios, para manifestar su poder, y su reino, a las naciones del mundo, Dios se está moviendo, es como se lo dije, es un tiempo, de posicionamiento, es un tiempo, de ejecución, entonces, Dios estaba llamando, a una generación, sin apariencia, de piedad, sin apariencia, de piedad, sin estatus, de engaño, que guardarnos, decía el Señor también, y esto son, una de las cosas, que noté, desde que venimos, de este año, que el Señor, no los habló en enero, sin estatus, de engaño, que guardar, es decir, yo debo de cuidar, mi estatus, yo debo de cuidar, donde Dios me ha puesto, pero no, porque tenga la revelación, sino es porque, que van a decir, se quitan de este puesto, que van a decir, si me voy de una iglesia, sabes que, Dios no está buscando estatus, ni cuidando estatus, de nadie, Dios está levantando, en este tiempo, escúchame, una iglesia, que diga, yo voy a servir, sé que soy parte, del gobierno de Cristo, aquí en la tierra, yo tengo que trabajar, yo tengo que servir, en mi boca, hay poder, en mis manos, hay poder, porque para eso, Cristo nos envió, vayan y sanen a los enfermos, vayan y liberen al cautivo, eche fuera demonios, en otras palabras, la autoridad sobrenatural, Dios la delegó, sobre su iglesia, en este tiempo, porque, porque todas estas palabras proféticas, porque Dios nos habló esto, en este año específicamente, porque Dios tuvo que enviar a todos a su casa, a principio de este año 2020, porque, que es lo que está ocurriendo, que es lo que se está cocinando, en el espíritu, que ha de acontecer, mis hermanos y amigos, una de las cosas, que el Señor, puso en mi corazón, a principio de este año, fue enseñar, las convocatorias, de las fiestas santas, de Jehová, y yo enseñaba esto, no son las fiestas de Israel, o las fiestas judías, como muchos dicen, eso es de los judíos, ya eso queda abolido, están equivocados, porque antes de que la iglesia, el pueblo judío, se hiciera judío como tal, ya Dios había hablado, estas son mis fiestas santas, ya Dios estaba haciendo estas convocatorias, entonces, hay que ver bien la palabra, estudiar las escrituras, entonces, el Señor me hablaba y me decía, enséñala a mi pueblo, que entienda, cómo se mueven mis convocatorias, en cada fiesta, por eso, usted cree que casualidad, que todos fuimos movidos, a nuestras casas, y a nuestros hogares, para la fiesta de Pascua, de este año 2020, qué pasó en la primera Pascua, celebrada en la Biblia, oficialmente, qué fue lo que pasó, Dios mandó a su pueblo, a sus casas, estamos aquí iglesia, Dios las mandó de su casa, en Egipto, todo el mundo en su casa, porque cúbranse con la sangre de Cristo, porque enviaré un mal, a la tierra de Egipto, y morirá muchas cosas, muchas plagas, pero el pueblo tenía que estar, reguardado, bajo la sangre de un cordero, entonces ahí se celebró, la primera Pascua, y eso fue una señal, que Dios nos dio, recordemos que entrando a casa, celebramos la Pascua juntos, en este lugar, por mismo, en este medio de internet, ¿por qué? porque ya Dios empezó a hablar, y así en cada convocatoria, Dios nos ha venido hablando, hemos llegado a este punto, donde hemos llegado a la fiesta, o la convocatoria de trompetas, ¿es acaso que esto está abolido? ¿es acaso que esto estaba en la ley de Moisés? por supuesto que no, esto está tan vigente, porque no es la fiesta de Moisés, ni la fiesta de Israel, es la fiesta de Jehová, dice su palabra, es la fiesta, la convocatoria de Jehová, entonces, debemos entender, que qué significa de trompeta, la trompeta significa alarma, la trompeta significa alerta, Cristo, en el momento que regrese a la tierra, regresará en tiempos de trompeta, porque si a la final trompeta, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, se abrirán los cielos, y vendrá Cristo, con todo su ejército, y los que durmieron, resucitarán primero, y nosotros que vivimos, seremos transformados, en un abrir y cerrar de ojo, ¿cuándo será esto? bueno, esto todavía no se sabe, exactamente en qué momento será, pero estoy seguro de algo, que será una fiesta de trompeta, en otro momento, vamos a hablar un poco más de eso, pero en este año 2020, qué va a pasar, qué se está cocinando en el espíritu, para este tiempo, lo que se está cocinando en el espíritu, para este tiempo, es un cambio de temporada, y el inicio de una intervención, de Dios directa con el mundo, un tiempo donde Dios va a empezar, y como ya lo había anunciado, una de las cosas que el Señor nos dijo, fue esto, se acabó el tiempo del hombre, a partir de estos próximos años, empezarán a ver el mover de Dios, directamente sobre la tierra, y traigo a remembranza esa palabra, porque ahora más que nunca, lo vamos a ver en todo el mundo, en nuestro país, y en todo el mundo, donde el hombre, escúchame esto, el hombre querrá atender el poder, y el control de las cosas, pero se darán cuenta, que no tendrán el control, de las cosas que empezarán a suceder, porque es Dios, quien tendrá el control, y como Dios tendrá el control, te digo, no te asustes, porque es Dios, quien tiene el control, de las cosas, y con Dios en el control, su pueblo está resguardado, su pueblo está resguardado, en los gobiernos de las naciones, intentarán tener el control, y resguardar a su gente, pero ellos no tendrán el control, es del Dios todopoderoso, quien tendrá el control, y su pueblo, a quien él guarda, como en Israel, como en el tiempo de Egipto, allá en Egipto, guardó a su pueblo, porque su pueblo, escuchó la dirección de su Señor, entonces, que es lo que viene, en este nuevo tiempo, una nueva temporada profética, la cual Dios, ya ha preparado, a su pueblo, tiempos iglesia, escúchame esto, mes de septiembre, a partir después, de la fiesta de trompetas, el pueblo debe estar en alerta, debe estar en ayuno, debe estar en oración, debe estar arrepintiéndose, de su pecado, debe estar buscando, la presencia del Señor, porque a partir de este tiempo, escúchame esto, esto es lo que el Señor, me ha mostrado, viene un sacudimiento al mundo, y a todas las esferas, que controlan el mundo, y estos son, en lo económico, en lo social, en lo político, y en lo religioso, Dios va a estremecer, los fundamentos, lo que el hombre había creído, que había levantado, tanto en lo religioso, o en lo político, en lo económico, y en lo social, Dios lo va a desvanecer, hay mucha gente, que tiene su confianza, en el dinero, en sus cuentas bancarias, en los dólares guardados, en todas estas cosas, te quiero decir algo, ni tu dinero, ni tus dólares, ni tus bienes, te podrán resguardar, de las cosas que vienen, solamente, la protección, del Dios Todopoderoso, es el que te va a sustentar, en este tiempo que viene, en estos próximos meses, en estos próximos años, lo que viene para el mundo, ni los bancos, ni la economía, nada de esto, va a poder sostenerse, viene un reseteo, económico, viene algo tremendo, en la economía, porque se están dando cuenta, que no se va a poder soportar, es necesario hacer cambios, el mundo, los grandes banqueros, del mundo, se están preparando, para lo que viene, y el pueblo, debe estar percibido esto, y sabiendo, que nuestra confianza, no está en las cosas, del mundo, está en Dios, en este tiempo, por eso es importante, Señor lo ha venido hablando, en cuanto a lo económico, es importante, que cumplas, los principios financieros, del reino, para que seas resguardado, en el día malo, siembra, como dice Ecclesiastes, siembra, a siete, y aún a ocho, dice su palabra, porque, porque no sabes, el mal que vendrá, sobre la tierra, entonces es mejor, estar resguardado, es mejor cumplir, con los diezmos, con las ofrendas, es mejor cumplir, estar activos, en el poder de Dios, y en los principios del Señor, porque cuando venga, el día malo, aquellos que están, bajo el gobierno, del reino de Dios, estarán protegidos, viene cambio, en lo social, en todas las esferas sociales, viene cambio, ya ha empezado, un cambio tremendo, en este año, pero vienen los cambios, que vienen a consecuencia, de eventos, que empezarán, a suceder, en la tierra, vienen momentos, donde Dios, va a intervenir, a través de la fuerza, de la naturaleza, en nuestro país Venezuela, y en muchas regiones, del mundo, en muchas naciones, se empezarán a ver cosas, que jamás se habían visto, esto llevará, a las naciones, a tener cambios, en lo social, cambios afuera, en todo tipo, de las esferas sociales, en la cultural, en la sociedad, van a haber cambios, en los trabajos, ¿por qué? porque los fundamentos, Dios los tiene que romper, y los va a romper, ¿por qué? porque ahora es donde Dios dice, y vamos a enfrentar, yo soy el dueño de la tierra, los reyes de la tierra, se han adueñado, de las riquezas de Dios, se han adueñado, de las cosas de Dios, y no le han dado la gloria, más Dios en su poder, en este tiempo, se va a encargar, de reestructurar, de mover, de deshacer, lo que por mucho tiempo, trajo presión al mundo, llevó al pecado al mundo, llevó a la inmundicia, llevó a los caminos, apartarse de Dios, por amor al mundo, el mundo levantó, su propia sociedad, apartada de él, pues en este tiempo, Dios va a destruir eso, en lo político, Dios va a hacer movimientos, fuertes en lo político, van a haber cambios, cambios en muchas naciones, cambios de gobierno, cambios de sistema, caídas completas, de sistemas, Dios tiene que empezar, a derribar, y Dios lo va a hacer, de esa manera, derribarlo, pero no a la manera, del hombre, como es a la manera, del hombre, la manera del hombre, se quita un gobierno, y se pone otro, pero es la misma, esencia, solo con nombres diferentes, o personas diferentes, Dios no trabaja, de esa manera, como Dios lo ha hecho, y lo podemos ver en su palabra, al registro bíblico vamos, cuando Dios hacía un cambio, en lo político, lo hacía desde abajo, tumbaba un sistema, de gobierno completo, lo deshacía, y empezaba a construir, de la nada, algo nuevo, amigos y amigas, que me están viendo, el mundo está por enfrentarse, muchas cosas, que van a venir ahora, y entre todas esas cosas, la intervención de Dios, es inminente, para este tiempo, tiempo de trompeta, donde Dios anuncia, con el sonido espiritual, de trompeta, en todas las naciones, viene una intervención, del cielo, y cuando Dios toca la tierra, hay movimientos, en la tierra, en lo religioso, viene un sacudón, sobre la parte religiosa, sobre la iglesia, en la palabra, Dios nos enseña, que el juicio, comienza primero, por la iglesia, en este tiempo, Dios ha hablado, a la iglesia, Dios ha sido, amoroso, bondadoso, misericordioso, hablando, que vayan al arrepentimiento, que se arrepientan, de sus malos caminos, en este tiempo, el Espíritu Santo, va a deshacer, sistemas religiosos, en todo el mundo, por eso Dios, sacó, de las iglesias, a las casas, por eso, porque se cayó, un sistema de religión, el sistema de religión, de gobierno de hombre, más no el gobierno de Cristo, a través de la iglesia, en este tiempo, sabes, Dios va a restaurar, el verdadero gobierno, y es lo que el Señor, nos ha venido mostrando, por eso Dios, está levantando, un gobierno real, un gobierno, que no tenga, agendas ocultas, agendas propias, sino un gobierno, donde queramos darle, la gloria a Dios, y que las almas, sean alcanzadas, para que el reino de Dios, se manifieste a ella, un gobierno unánime, como dice el libro de Efesios, capítulo 4, una sola fe, un solo Señor, no distintos gobiernos, no distinta fe, no distintos señores, no para agradar distintos hombres, sino para agradar a un solo Dios, porque somos un solo cuerpo, Cristo, es el rey de una sola iglesia, no de muchas iglesias, no de muchas religiones, no de muchas denominaciones, Cristo es el rey y Señor, de una sola iglesia, hasta aquí va a llegar, el tiempo de las denominaciones, hasta aquí va a llegar, el tiempo de las religiones, se va a deshacer, van a quedar, expuestas las religiones, ante el mundo, de su mentira, las denominaciones, se van a caer, como lo hará el Señor, pues solamente, Él sabe como tratar esto, lo que empezará a acontecer, en el país, en las naciones del mundo, todo esto llevará, todo a un solo camino, a una sola fe, donde realmente, la gente decir, o creo en el Dios vivo, o no creo en nadie, pero no van a poder, seguir creyendo, en falsas religiones, y aun cuando sus corazones, sigan duros, se darán cuenta, que hay un solo Dios, pues Él manifestará, su gloria y su poder, y en el momento, que menos lo piensa la gente, lo verán a Él, venir en las nubes, sobre la tierra, estamos aquí Iglesia, en otras palabras, que te estoy diciendo, con esto, es un tiempo, de un mover, tremendo que viene, en estos próximos, tres meses, bueno ya vamos, a mitad de, de septiembre ya, porque era necesario, esperar esta convocatoria, de parte de Dios, la convocatoria, de trompetas, era necesario esperarla, porque, porque Dios no hace nada, escúchame, Dios no hace nada, sin que lo muestre primero, a sus siervos, los profetas, y nosotros, como ministro de Dios, estamos acá, cumpliendo este mandato, avisándole al pueblo de Dios, yo no soy el único, hay muchos ministros de Dios, a lo largo de la tierra, que están proclamando, el evangelio, que están proclamando, lo que viene para el mundo, y tú en este momento, estás siendo alertado, para qué, no para que, pastor, cada vez que el pastor habla, me da miedo, yo no voy a escuchar, más sus prédicas, porque me da miedo, no, no caigas en el engaño, del diablo, más bien, dale gloria a Dios, que estás en una casa apostólica, y profética, donde la palabra de Dios, fluye con libertad, para qué, para que tengas control, y tengas conocimiento, de lo que entra a tu corazón, y pongas por obra la palabra, para que empieces a guiarte, para que empieces a orientarse, empiezas a cuidar tu espíritu, y tu caminar en Cristo, porque los tiempos que vienes, no puedes estar solo, cuando digo solo, me refiero, fuera del gobierno, del reino de Dios, está entendiendo iglesia, por qué Dios habla esto, en este tiempo, porque Dios no quiere, que nadie se pierda, sino que todos, lleguen al arrepentimiento, cuando Dios da esta palabra, es para que todos, entonces digan, Señor, yo tengo que asegurarme, de que estoy bajo tu gobierno, que yo tengo que asegurarme, que estoy bajo tu voluntad, no puedo andar como gallina, sin cabeza, por ahí solo, creyendo que Señor, cuídame, y cuando estás en rebeldía, cuando estás en pecado, cuando estás haciendo cosas solo, cuando el tiempo, que más se necesitará, la luz, que es la iglesia de Cristo, la Jesucristo lo decía, una lámpara, no se pone debajo de la mesa, donde se pone la lámpara, se pone arriba, para que alumbre a todos, Dios nosotros, somos la luz del mundo, así como te lo digo, somos la luz del mundo, el mundo está en oscuridad, solamente la iglesia, tiene la palabra de luz, y de vida, para alumbrar el camino, de la humanidad, y cuál es el camino, de la humanidad, el camino de la humanidad, es que vaya al arrepentimiento, de sus pecados, y vayan corriendo, a los pies de Cristo, arrepintiéndose, de sus pecados, buscando la santidad, buscando la voluntad de Dios, para ser guardados, en el día malo, en la iglesia, la verdadera iglesia de Cristo, aquellos que tienen, verdaderamente al Espíritu Santo, y caminan en santidad, a esta palabra, no le tienen miedo, se regocijan, en su espíritu, por lo que estoy diciendo, hay gozo en mi corazón, cuando digo esto, porque, porque es cumplimiento, de lo que por año, miles de profetas, lo han hablado, las escrituras, lo han hablado, y tenemos la bendición, de verlo, con nuestros propios ojos, nuestro corazón, no se angustia, se llena de gozo, porque hemos sido puestos, en este tiempo, y Dios te dice a ti, me dice a mí, si los pongo, en este tiempo, es porque estoy seguro, que podrán salir adelante, están aptos, para vivir, los tiempos finales, que tenemos que hacer, llenarnos, del Espíritu de Dios, llenarnos, cubrirnos, con la sangre, caminar en santidad, y ser parte, del gobierno de Dios, y podemos estar seguros, que caminaremos, en el mundo, habrán aflicciones, por supuesto que sí, pero vamos confiados, porque ya Cristo, venció al mundo, y somos instrumento, en sus manos, para la manifestación, del poder sobrenatural, en estos tiempos, tan importantes, y seremos luz, en medio de las naciones, alguien está entendiendo, lo que le estoy diciendo, en esta noche, en el libro de Salmos, capítulo 90, versículo 3, dice así, vuelves al hombre, hasta ser quebrantado, y dices, convertidos, hijos de los hombres, a donde Dios va a llevar, a quebrantar, a quebrantar, a los hijos de los hombres, porque, porque el quebrantamiento, te va a llevar, al arrepentimiento, y te va a llevar, a la conversión, en el versículo 12, dice, enséñanos de tal modo, a contar nuestros días, que traigamos, al corazón sabiduría, Salmos 90, 12, enséñanos de tal modo, a contar nuestros días, que traigamos sabiduría, que significa esto, significa, que lo que estoy hablando, no puedes perder el tiempo, mira todo lo que Dios ha hablado, y dice, bueno, perdí el tiempo, no se me olvidó, lo que Dios ha hablado, en mi casa, lo que Dios ha hablado, a través de mis pastores, lo que Dios ha hablado, en la Biblia, no, sino que sepamos, contar los días, ver lo que está pasando, buscar la palabra profética, que me está diciendo, eso te llenará de sabiduría, y una persona sabia, toma la decisión correcta, una persona sabia, no camina por el camino errado, que te lleva a la muerte, y a la perdición, una persona sabia, ve lo que está aconteciendo, las convocatorias de Dios, lo que dice la palabra profética, dice, ah, aquí hay sabiduría, yo hago lo que me corresponde hacer, yo cuido mi caminar, yo cuido mi familia, y estoy seguro, que el mal, no tocará mi morada, wow, yo no sé si te entiendes, lo que le estoy diciendo acá, el mal, no tocará tu morada, iglesia, te lo estoy diciendo, si la santidad, el poder de Dios, la sangre de Cristo, está en tu casa, está en tu familia, el mal, no tocará tu morada, sino que serás luz, en medio de las naciones, para que esas personas, que están a tu alrededor, vean en ti, la salvación, y no es que tú vas a dar salvación, sino Cristo, que está en ti, alguien entiende, lo que estoy diciendo, en este día, por eso, que es lo que el Señor, nos manda, el Señor, entonces nos manda, en sabiduría, a prepararnos, prepararnos primeramente, en lo espiritual, prepararnos espiritualmente, y como nos preparamos, en lo espiritual, Cristo, que fue lo primero, que dijo, arrepentidos, convertidos, arrepentimiento iglesia, y no me cansaré, de decirlo siempre, porque es lo que Cristo, enseñó, y es lo que Cristo, necesita en el tiempo, arrepentimiento, significa cambio, mi mentalidad, me gustaba el pecado, me parecía, que era algo normal, cambio, mi mentalidad, no es normal, el pecado, no es normal, caminar para la muerte, no es normal eso, cambio, mi mentalidad, en nuestra palabra, me arrepiento, de ese pecado, cambio, mi mentalidad, y me convierto, que es convertirse, ir a la iglesia, no, convertirse, es volver, al estado original, volver a la condición original, que Dios creó al hombre, un convertimiento, en tu espíritu, nacer de nuevo, que es realmente, Cristo reina, en tu corazón, en este tiempo, la única manera, para que seas guardado, dice la palabra Dios, que el ángel de Jehová, acampa, alrededor de los que le temen, y a ellos, defiende, me está entendiendo iglesia, entonces, como tememos a Jehová, cuando nos hemos arrepentido, cuando nos hemos convertido, decimos, no toco el pecado, no toco lo impuro, no toco lo malo, me cuido, porque los días que vienen, son malos, y es cuando más necesito, al ángel de Jehová, acampando alrededor de mí, que cuando venga el día malo, que en la promesa, el ángel de Jehová, acampa de alrededor, de los que le temen, y les defiende, pues en esa confianza, voy a mi casa, y mi familia, voy yo y mi casa, sirviendo a Jehová, sabiendo, que su ángel, el ángel de Jehová, nuestro Señor Jesucristo, está a nuestro alrededor, y nos guardará, de todo mal, cuando cumplimos, sus mandamientos, sus principios, podemos estar seguros, que en tiempos de hambre, seremos saciados, en tiempos de angustia, tendremos paz, en tiempos de enfermedad, habrá sanidad, en tiempos de decadencia, y de miseria, habrá abundancia, para el pueblo de Dios, y ya el pueblo de Dios, que está viviendo esto, que está viviendo, bajo los principios del reino, ya lo estamos viviendo, en tiempos de mayor crisis, en nuestro país Venezuela, de mayor inflación, es el tiempo, donde estamos viendo, la mayor gloria de Dios, donde no ha faltado, la bendición de Dios, sobre su pueblo, y me gozo, escuchar los testimonios, de todos nuestros hermanos, el poder sobrenatural, de Dios, que está obrando en ellos, wow, que tremendo, es una prueba, de lo que viene, requiere un mayor, nivel de fe, así que la iglesia, se tiene que preparar, entonces primeramente, en lo espiritual, porque en lo espiritual, porque lo espiritual, te va a abrir la brecha, para que se manifieste, en lo natural, si tu confianza, la pierdes, no vas a poder acceder, a los tesoros del cielo, y que se manifiesten, en la tierra, en estos tiempos, que vienen, a partir de ahora, en este mes, en los próximos meses, viene un sacudimiento, que necesitamos, tener nuestra fe, y también activarnos, en lo natural, que te digo con esto, iglesia, lo hemos venido diciendo, de hace mucho tiempo, y se lo he dicho, al liderazgo, el liderazgo lo sabe, porque ya lo hemos hablado, guarda alimento, iglesia, guarda alimento, guarda agua, guarda cosas, kit de primeros auxilios, tenlos a la mano, pon en orden tus papeles, pon en orden tus cosas, es tiempo, que el sabio ve el mal, y se aparta, señor ayuda a contar, los días, lo que está pasando, para que eso traiga sabiduría, iglesia prepárate, pastor que estaba guardando alimento, pero me los comí, iglesia lleva tu fe a otro nivel, guarda alimento, tenlo guardado, pastor es que eso es falta de fe, el señor me provee día a día, claro que sí, pero si el Espíritu Santo lo ha dicho, vamos a obedecer, vamos a obedecer, pastor eso es para quien, para los de Venezuela, para cualquier persona, todo el que llegue a esta palabra, guárdate, guarda alimento, guarda kits, de primeros auxilios, prepárate iglesia, prepara, guarden tus papeles, estén todo en orden, todo en orden, tus hijos, tus relaciones con tus hijos, con tu familia, que estén en perfecto estado, las cosas que vienen a la tierra, son cosas muy fuertes que vienen, en este tiempo, viene un sacudimiento a la tierra, por mucho tiempo, Dios va a tener que obrar, escúchame esto iglesia, Dios va a tener que obrar, y muchas veces, vamos a leer nuevamente, Salmos capítulo 90, versículo 3, vuelves al hombre, hasta ser quebrantado, y dices, convertidos, hijos de los hombres, te voy a decir algo acá, va a sonar fuerte, lo que te voy a decir, Dios, en este país, y seguramente, en otros países, Dios va a permitir, situaciones, que se tienen que quebrantar, y se tienen que destruir, cosas, y la necesidad, tiene que llegar a nosotros, y conocer, lo que es padecer, escúchame esto iglesia, que es lo que está pasando, aunque le dice, bueno pastor, oramos por todos, todo eso, pero te voy a decir algo, sabes que algo, que me ha mostrado el Señor, todavía, el pueblo, no sabe, lo que es sentir, el dolor ajeno, la gente, todavía está buscando, lo suyo, y lo propio suyo, prefiero lo mío, y no me compadezco, del dolor ajeno, entonces, hasta que eso, no sea quebrantado, mucho de lo que Dios, quiera hacer en este país, y en muchos países del mundo, no lo va a poder hacer, porque mientras, esté el ego, mientras, esté el yo primero, mientras, esté mis propios intereses, vamos a tener, los mismos sistemas, que han gobernado, por generaciones, sistemas de hombre, y no donde Dios, se manifieste a otros, está entendiendo iglesia, por eso Dios, va a permitir situaciones, donde las naciones, se puedan aprender, el dolor de los demás, para que de esas naciones, Dios va a levantar, hombres y mujeres, que comparten el dolor, de una sociedad, para que se levanten, en gobiernos del mundo, gobiernos que busquen, realmente, una ayuda a todos, más que su ayuda, y su ambición personal, Dios tiene que hacerlo, porque para el final, de los tiempos, Dios ha escogido, pocas, pero ha escogido, algunas naciones, sobre la tierra, que serán de luz, y Dios reinará, sobre gobernantes, para que la palabra, de Dios fluya, y un verdadero amor, sin apariencias, de engaño, o apariencias de piedad, llegue y alcance al mundo, y el evangelio, se cumple, en todas las partes, del mundo, y entonces, vendrá el fin, está entendiendo, lo que estoy diciendo, entonces, qué significa, que hay un proceso, para eso que viene, y ese proceso fuerte, sabe lo que se llama, son los principios, de dolores, lo que viene, para el mundo, y cuando ven, esos dolores fuertes, de parto ya, eso va a venir, una tras otra, hasta la venida, de Cristo, pero ya el evangelio, ha corrido, por todas partes, entonces, digo esto también, que el Señor, me lo muestra, y lo digo, yo enseñé, hace unas semanas atrás, y decía, como Dios ve la muerte, la muerte, no define derrota, para Dios, porque Cristo, venció la muerte, para Dios, la muerte, no es una definición, de derrota, para los hombres, lo ven como murió, listo, hasta ahí llegó, lo venció el cáncer, lo venció la muerte, hasta ahí llegó, no, para los hijos, de Dios, la muerte, es ganancia, escúchame esto, Dios, y algo que el Señor, nos mostraba, en estas semanas pasadas, a mi esposa y a mí, todo lo que hemos vivido, en este tiempo de pandemia, muchos de ustedes, han perdido familiares, en el mundo, en nuestra nación, hemos perdido seres queridos, familiares, personas que amábamos, que ya no están con nosotros, y decimos Señor, porque, hay procesos en lo particular, hay procesos en lo común, hay procesos en lo mundial, entre esas cosas, hay una cosa que el Señor decía, también he usado todo eso, para preparar sus corazones, para preparar sus vidas, y su carácter, para las cosas que vendrán, porque la muerte para mí, no es derrota, la muerte para mí, es ganancia, y muchos, que no están aptos, para estar en ese tiempo, o simplemente, no van a poder soportar, esos tiempos, y entonces, que dice el Señor, sabes que, muchos tendrán que ser, llevados al cielo, antes de esos tiempos, o durante esos tiempos, porque Dios, no nos da carga, mayores, de las que nosotros, podamos soportar, escúchame lo que te estoy diciendo, iglesia, porque es serio, seguramente, van a venir estas cosas, porque el Señor, lo ha hablado, seguramente no, van a venir estas cosas, la muerte va a estar, pero no, porque Dios, está siendo derrotado, o la iglesia, está siendo derrotada, sino, porque es parte del proceso, y muchos de los santos, dormirán, y serán llevados, en ganancia al cielo, pero nosotros, los que estemos en la tierra, estamos en la tierra, por una misión, y por un llamado, predicar el evangelio, del reino, a toda criatura, haciendo discípulos, de Jesucristo, a todas las naciones, proclamando, el evangelio, de poder, manifestando, la gloria de Dios, en sanidades, milagros, echando fuera demonios, deshaciendo, las sobras del diablo, para que más personas, no se pierdan, sino que vayan, al arrepentimiento, esa es la misión, de la iglesia, aquí en la tierra, si Dios, no tuviera misericordia, de los hombres y mujeres, que están allá afuera, perdidos en el pecado, ya Dios, nos hubiera llevado, de acá hace rato, para qué padecer, para qué seguir, formándonos en carácter, pero como Dios, sabe que es necesario, que la iglesia, esté en los tiempos, de tribulación, porque hay almas ahí aún, que han de ser salvas, y quién les predicará, si nadie les predica, cómo se salvarán, si nadie les predica, cómo irán, si no se les envía, dice el libro de Romanos, entonces, la iglesia, todavía, tiene trabajo, que hacer aquí en la tierra, por eso es que Dios, nos ha llamado, y nos ha levantado, a levantar un gobierno, no entendido, un gobierno que diga, mi prioridad, es el reino de los cielos, mi prioridad, es trabajar para el reino, no, mi prioridad, es la visión de Cristo, es lo primero, entonces, bienaventurado será, que por toda esta causa de Cristo, la gente te persiga, te critique, hable cualquier cosa de ti, porque tu galardón, es grande en el cielo, por eso le hablo, y cierro con esto, por eso le hablo a todos, que me están viendo, pueblo de Dios, esto no es para asustarte, es para alertarte, y llamarte al ejército de Cristo, donde tú estás, ahí tienes trabajo que hacer, te convoco al ejército de Cristo, al gobierno del reino de Dios, y nuestro rey Cristo Jesús, para que allí donde tú estés, puedas manifestar con entendimiento, y sabiduría de los tiempos que vivimos, el poder de Dios en tus vecinos, en tu familia, en todos aquellos que están a tu alrededor, somos la iglesia de Cristo, y si Dios nos tiene en la tierra todavía, es porque hay trabajo que hacer, el mes de septiembre, lo que es el final del mes de septiembre, octubre y noviembre, serán meses que el mundo no va a olvidar, donde Dios afila, como en el fuego afila, su ejército, así que te digo iglesia, prepárate en lo espiritual, y en lo físico con tu familia, prepárate, y sea lo que escuche tus oídos, lo que vean tus ojos en la televisión, en la radio, tu sos vea, no pierdas la fe, no pierdas la calma, más bien llénate de esperanza, y sobre todo confianza, que si estás obrando justamente, si estás obrando en santidad, no tienes nada que temer, pues el ángel de Jehová, acampa alrededor de ti, y te va a defender, amada iglesia, vienen días gloriosos para el mundo, para la iglesia, pastor, pero ve lo que está diciendo, como dice que es glorioso, para los hijos de Dios, es glorioso, porque se acerca el día de la redención, wow, que tremendo, se acerca el glorioso día de la redención, y cuando él venga, que nos vea trabajando, nos consiga trabajando en su reino, y venceremos esto, porque somos parte del ejército de Dios, gobierno del reino de Jesucristo, aquí en la tierra, levanta tus manos allí, padre en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu pueblo, tu pueblo que está conectado en esta hora, lo está viendo por diferido, hay un pueblo que es llamado, a las filas del ejército de Dios, pueblo entendido, pueblo sabio, pueblo prudente, pueblo de Dios, Dios te llena de fortaleza, su Espíritu Santo está contigo, su Espíritu Santo te llena, te revela, te fortalece, te da de su paz, para que camines confiadamente, no temas a las tormentas, y a los relámpagos, y a los truenos, más tu mirada fija y puesta en Jesús, consumador de la fe, porque caminará sobre las aguas, caminará sobre las aguas, profetizo ahora, caminará sobre las aguas, bajo la tormenta, pero lograrás caminar, no quites tu mirada de Jesús, como lo hizo Pedro, al escuchar el viento, al escuchar los truenos, los relámpagos, las olas, la tormenta, quitó la mirada, y se empezó a hundir, Dios por eso te ha levantado, te ha procesado, no quites tus miradas, aunque sientas el viento a tu lado, aunque sientas las olas, en tu cuerpo, no quites la mirada, porque el Señor, nuestro Salvador, está delante de ti, Él te toma de la mano, y te dice sigue caminando hijo, porque yo soy quien te sostiene, yo soy quien guía tus pasos, yo soy quien va delante de ti, pues el ángel de Jehová, acampa alrededor de ti, y nada te sucederá, nada que no está en su voluntad, te sucederá, por cuanto los hijos de Dios, están bajo la promesa de bendición, yo declaro esa palabra, sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tus bienes, sobre tus finanzas, declaro que vienen los días, más gloriosos, que Dios tiene preparado, para su iglesia, por algo el Espíritu Santo, nos decía el año pasado, a partir de este año, veremos milagros, portentos, prodigios, milagros sobrenaturales, tan tremendos, como nunca antes, porque, porque llegó el tiempo, de la ejecución, llegó el tiempo, donde vamos a ver, y ser usado, nuestras manos, tus manos, usadas por Dios, para manifestar, el reino de los cielos, aquí en la tierra, te bendigo iglesia, te cubro con la sangre de Cristo, declaro que hay fortaleza, en tu espíritu, hay gozo, en tu corazón, pues los hijos de Dios, tenemos gozo, alegría, y esperanza, porque nuestra redención, está cerca, alegra iglesia, celebremos, este tiempo de trompetas, para los hijos de Dios, es un tiempo glorioso, apercibidos, entre en ayuno, entre en oración, busca la dirección de Dios, porque Él tiene instrucciones, para ti, para tu casa, buenas noches, que el Señor te bendiga, bendiciones para todos. Gracias. 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 Gracias.